Buenas, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en que estén viendo este video. El video de hoy vamos a estar cubriendo lo que es el tema que se llama mi bienestar emocional en el logro de Mendes. Es básicamente sobre las actividades, digo, perdón, sobre las habilidades socioemocionales y está un poco extensa la agenda para el día de hoy, pero no se preocupen, no es nada que no podamos hacer. Entonces son 14 diapositivas y aparte tenemos que resolver estos pequeños ejercicios, son 4 ejercicios. Dos de ellos, los que están en PDF, se los va a estar editando y ustedes lo van a estar haciendo. Son sencillitos. Y los que son en Word, se les va a estar enviando lo que es este documento de Word y ustedes lo llenan. Son dos documentos de Word y dos PDFs que les va a estar editando, ustedes lo van llenando a mano. Es sencillito, muy fácil de hacer. Ok, entonces comenzamos con saber, dice, objetivos, reconocer la importancia del bienestar emocional para el logro de metas y desarrollar estrategias para trabajar tu bienestar emocional. Dice, el estado emocional de las o los adolescentes a más de 4 meses de aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto por todo lo que se estaba viniendo por la causa del COVID. Y que por cierto, últimamente se dio un rebote, otro brote de lo que es esta pandemia. Últimamente ya lo estaba viendo de otros contagiados. De repente se vino un contagiadero otra vez que parece que no se le ve el fin. Pero pues esperemos que ya pronto salgamos de esta situación. Dice, aumento de la angustia e incertidumbre sin respuestas llevan a la confrontación. Perdón. Aumento de la angustia lleva a la confrontación, a una gran incertidumbre sin respuestas. Dice, vienen varias preguntas que pues todos nos hacemos, ¿no? Básicamente, si no nos hemos hecho estas preguntas es porque de plano nos gusta estar encerrados. Dice, ¿cuándo podré salir de casa? Eso todos los días, casi todo el tiempo nos estamos preguntando hasta cuándo se irá a acabar esto de la pandemia. Yo ya quiero salir, quiero ir con mis amigos, quiero ir al cine, quiero ir a hacer esto. Y no podemos, no se puede hacer nada ahorita. O lo mejor sí se puede, pero de la manera restringida no es lo mismo. Dice, ¿cómo controlo mi estrés? Esta pregunta es muy importante porque al estar en casa encerrado todo el día, muchas personas le están causando estrés, le están causando ansiedad, le están causando incluso problemas en los pastos alimenticios, del sueño. Están todos los ciclos alterados ahorita. Dice, ¿las clases se mirarán en línea todo el ciclo? Pues, ojalá que no. Esperemos que no, pero más bien, como están viendo los rebrotes ahorita, pinta que sí. Se va a saber. ¿Cómo me curo si me contagio? Pues, buena pregunta. Básicamente ahorita, pues, seguimos sin cubrir todavía, ¿no? Así que, pues, esa pregunta, pues, lamentablemente, tiene una respuesta que no nos gusta nada. Dice, ¿cuándo salga, me voy a enfermar? Bueno, pues, con las medidas preventivas y no saliendo a todos lados, nomás porque sí, es muy difícil. Mientras salgamos a lo básico, obviamente, comprar el súper o comprar una medicina o lo que sea, pues, a lo mejor no pasa nada. Ya si tenemos mala suerte, pues, a lo mejor nos toca algún enfermo que esté ahí cerquita y entonces sí, ya, pues, nos va a amar. Pero esperemos que no. Tenemos las medidas preventivas, vamos a minimizar riesgos. ¿Cuándo regresaré a la escuela? Pues, eso mismo nos preguntamos los maestros también, ya queremos volver, estamos volviendo encerrados aquí en la casa. Pero, dijo, nos tenemos que seguir aguantando. Mientras no pase el COVID, aquí vamos a estar y vamos a seguir con los casos virtuales, vamos a seguir dándonos y vamos a seguir adelante. Dice, ¿y si no tengo internet? Esa sí es una situación ya bastante complicada, ¿no? De no tener internet, pues, hay que buscarle soluciones. La solución, pues, más sencilla sería buscar un punto que tenga Wi-Fi abierto y hacerse piedra ahí mientras esté lo de las clases virtuales. Ni modo, no va a quedar de otra y a veces va a ser incómodo porque a lo mejor es en alguna oficina, en el gobierno, o a lo mejor algún punto de algún proveedor de cable o lo que sea, pero, ni modo. Si no hay más, no hay más. Reflexionemos. No es que tanto tenemos, sino que tanto lo apreciamos, lo que nos causa felicidad. Una cita de Charles Spurgeon. Muy bien. Esto nunca fue más cierto que ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso lo más básico que teníamos que era nuestra libertad de andar en la calle, este, este, con sus amigos o a salir a dar la vuelta, este, sería hacer actividad. El deporte o lo que sea. Pues ahora, durante mucho tiempo no lo apreciamos tanto como debiéramos, quizá. Y ahora, pues, prácticamente, como dicen, nadie sabe lo que tiene este colopiel. Ahora que no lo podemos hacer, pues, estamos a la ventana. Bienestar emocional. Continuamente pensamos que, si tan solo tuviéramos dinero, salud o belleza, nos sentiremos bien. No obstante, ahora sabemos que una de las dimensiones más importantes del bienestar es el aspecto emocional. Esto no depende de estímulos externos, sino de la forma en la que nos relacionamos con las circunstancias y de nuestra capacidad para mantener un sentido de propósito. Esto quiere decir que no vamos a ser felices siempre cuando nosotros no nos demos esa propia felicidad. Si no nos sentimos felices, si no nos sentimos felices, si no nos sentimos mal, si no nos sentimos valorados, si no nos sentimos que somos una persona valiosa, etc. Dice el bienestar emocional. ¿Qué es? Es una experiencia de satisfacción. El bienestar emocional se compone de dos aspectos. El bienestar subjetivo y bienestar psicológico. El bienestar subjetivo está vinculado con la experiencia de emociones agradables, con la alegría, la serenidad, el entusiasmo o la calma. Y el bienestar psicológico no depende tanto de la experiencia momentánea de una emoción agradable. Sino de una valoración más amplia que le permite a una persona sentirse satisfecha con su vida. Continuamos. Aquí viene lo que es la actividad construite para reflexionar. Se ve que aquí la tengo más grande. Déjeme ver. A ver, ¿cuál de las dos es? ¿Cómo contribuye con nuestro bienestar? Esta es. Muy bien, vamos a hacerlo un poquito más rápido. A ver. Ahí está. Entonces, dice. ¿Cómo contribuye con nuestro bienestar el ser agradecidos? ¿Propicio en clases de atmósfera para que los estudiantes se sientan agradecidos? Muy bien, dice aquí. Nuestro objetivo es prevención de gratitud y expresarla de manera explícita y deliberada. ¿Condiciones en materia esenciales? ¿Se hable en el salón de clases? Pues ahorita no hay salón de clases más que este salón de clases virtual que tenemos. Dice aquí, básicamente, esto es lo que les voy a estar pidiendo. Por aquí se los voy a resumir. Básicamente, van a estar pensando con quién se sienten ustedes agradecidos. Piénsenlo nada más. Cierren los ojos. Y piensen en la persona con la que ustedes estén más agradecidos. Sea quien sea. Sea su mamá, su papá, algún hermano, algún pariente, vecino, amigo. Hay alguna persona que miren. Quienes ustedes quieran. Piénsen en esa persona. Y van a escribir una carta de agradecimiento a esa persona. Diciéndole detalladamente por qué se sienten agradecidos con ella. Diciéndole qué es lo que te agradezco yo a ti o qué es lo que le agradezco yo a usted. Sin interrupción, escriban. Ustedes escriban lo que se les va a ir viendo a la mente. Una hojita de su poder, un papel blanco, papel de tortilla, lo que quieran. Entonces, te he escrito. Escriban aquí, yo te agradezco, persona, fulana y tal, porque me ha sido una explicación para mí. Y vayan escribiendo lo que vayan sintiendo. No, no se detengan. No se detengan. Síganle y síganle y síganle. Ya después de los 10 minutos, si ustedes no quieren compartir la carta, no es necesario que la compartan. Nada más un ejercicio para que reflexionen. Si gustan compartirla, lo pueden hacer de igual forma. Entonces, ya ha pasado ese tiempo. Ustedes pueden decidir compartirla y pueden incluso decidir enviársela o dársela a esa persona. Si ustedes así lo desean. Esa libertad suya, nadie los va a obligar a que se la den o a que no se la den. Ustedes tienen la libertad y el libro de Drew de Serlo. Y una pequeña reflexión para terminar, ya que hayan hecho esto. Dice, ¿cómo seré una mejor persona y cómo seremos una mejor comunidad? Pues la gratitud es una de las características que más se relaciona con la felicidad. Sobre todo considerando que la gratitud es una emoción y un rasgo de carácter prosocial. Pues facilita las conductas de cuidado con el otro. Este ejercicio es una variación de una intervención positiva. Cunos efectos favorables sobre los niveles de bienestar están comprobados empíricamente. O sea, esto es una pequeña actividad para que ustedes sean más sociados. Es también como una pequeña reflexión interna. Y hecho esto, lo cual les digo, a ver, se ve lo que está aquí. Lo cual les digo, pueden hacerlo en su libreta y va a ser una pequeña actividad personal. Ahora sí, vamos a continuar. Dice, siguiendo. ¿Cómo puedes lograr el bienestar emocional? Dice aquí, el bienestar emocional no es innato y no se mantiene en el mismo nivel todos los días. Por ello debes trabajarlo mediante herramientas que te ayudan a sentirte bien contigo mismo. Estas son algunas recomendaciones que puedes poner en práctica para lograr tu bienestar emocional. Identifica tus emociones. Conocerse a uno mismo es fundamental para sentirnos en paz. Repasa habitualmente qué emoción está sintiendo y búscale una explicación. Si se sienten felices, si se sienten enojados, si se sienten tristes. Piensen cuál es el origen de esa emoción, qué es lo que me está haciendo sentir enojado, o frustrado, o feliz, o emocionado de hacer tal cosa, etc. Y muy importante esto, sobre todo ahorita con la pandemia, es dormir bien. Mantengan hábitos que nos ayuden a tener un sueño reparador para evitar sentirnos cansados, ansiosos o confusos al día siguiente. A todos nos pasa que de repente no podemos dormir bien, por X motivo, que porque estoy muy nervioso, que porque a lo mejor tengo miedo de algo, o incluso algo esterno, que haya mucho ruido fuera, que un vecino puso música y se emborrachó o lo que sea, ¿no? Y no durmió hasta las 4 de la mañana, entonces hasta las 4 de la mañana nos pudimos dormir nosotros también, nos tenemos que levantar a las 7. ¿Para qué? ¿Cómo vamos a andar? Pues vamos a andar todos zombies todo el día, ¿no? Entonces es muy importante poder dormir bien siempre que sea posible. Momentos para ti, puedes mirar por la ventana, sentarte al sol, meditar, un descanso te reactiva y te hace sentir bien. Y esto, pues, obviamente, pues es muy cierto. Muchas veces estamos, como decimos, por la cabeza caliente y ya después de haber pesado mucho y no sabemos qué hacer, no encontramos ilusión a algo. Y ahí uno ya debe de haber tiempo. Es tomarse un tiempo y descansar y reflexionar a ver que estoy haciendo mal o qué es lo que pude haber hecho. Y muchas veces la respuesta es cuando nos llega, ah, debí haber hecho esto o puedo hacer esto, ¿no? Necesitamos prácticamente descansar un poco para poder seguir trabajando o seguir pensando. Y se disfruta de las cosas cotidianas. Tu espontaneidad, tu curiosidad, tu asombro y tu sentido de humor. Esto es como dicen las personas, es disfrutar los pequeños momentos, ¿no? Que yo hice chiste y mi familia se rió y la pasamos muy bien tal día. O que tal día fuimos a ver tal parte porque nos llamaba mucho la atención y recuerdo que pasó esto y pues estuvimos muy contentos ese día, etc. Libera el estrés. Baila, si es que le gusta bailar, ¿no? Y si es que sabe bailar, a veces que, pues, uno no sabe ni bailar y ándale siendo el loco. Pero igual, si le sirve, no hace feliz y sabe. A ver, ríe carcajadas de lo que ustedes quieran. Disfruta de un paseo por el parque o cualquier actividad que te resulte agradable. Pues ahorita, lo mejor, pues, lo del comida, lo mejor no se puede. Si ya se puede, pues, qué bueno, ¿no? Si no, pues, alguna otra actividad que les guste y que se puede hacer en casa. O al juego de mesa, o al Nintendo, o, este, pasar el tiempo con amigos, o que sea por el teléfono, si no, si no hay más, etc. Vive el presente. Lo que tiene en este momento, aquí y ahora. Hay mucho que decir que el pasado es un recuerdo nada más y que el futuro no existe. Que lo único que nos queda es el presente. Y como dice aquí, hay que disfrutarlo. ¿Por qué? Porque la vida se va en un abrir y cerrar de ojos. Y tristemente ahora con el COVID, hoy estamos, mañana quién sabe. Así que más vale, pues, hacer lo más que podamos de la vida. Sé agradecido y generoso. Sé consciente de todo lo bueno que te rodea y procura ser generoso con los demás. Esto, como les decía hace rato, hay que estar uno agradecido con las cosas que tenemos porque... Nadie sabe que lo que tiene hasta que lo ve perdido, por ejemplo, con el COVID, perdido, pues, hasta la libertad, andar en las calles, andar haciendo cosas. Dice, pide ayuda cuando la necesites. Hay situaciones donde sentimos que todo nos sobrepasa. Si te encuentras así, platica con un amigo. Y si crees que necesitas ayuda profesional, acude al orientador educativo del planteamiento. Es muy importante, jóvenes. En caso de que ustedes en planos se sientan muy perdidos o ocupen ayuda con algo, pueden dirigirse a su orientador. Él los va a estar asistiendo de la mejor manera que se pueda, siempre. Nunca se les va a negar este tipo de atención. Y es parte de los servicios que ofrecen todo a esta misma. Ámate a ti mismo. Valórate y acéptate. No rechaces tus emociones negativas. Acéptalas como parte del proceso. Tener autoestima y ser positivo son pequeños pasos que te ayudarán a estabilizarte emocionalmente. Esto de... Hay personas que muchas veces reprimen sus emociones negativas. Por ejemplo, yo soy... Y aquí hay un ejemplo. Yo soy confiable. Yo soy alegre. Yo soy orgánico. Pueden poder leer más cosas. Por ejemplo, yo soy astuto. O yo soy lo que sea. Y hagan así varias. Que ustedes se consideren que sean verídicas sobre su persona. Hecho eso. Van a ser otras frases. Así igualitas. Pero ahora en vez de decir yo soy, van a decir. Me gustaría. Y van a indicar cosas que desean fortalecer. Por ejemplo, me gustaría ser más tranquilo. Si a lo mejor son muy hiperactivos o son muy corajosos. O me gustaría terminar la prepa, por ejemplo. Y lo que sigue ya después es que hagan algunas frases con me gustaría esto o aquello. Va a ser completarlas al final. Me gustaría, por ejemplo, terminar la prepa. Y para ello, le van a agregar. Me comprometo a lo mejor a no reprobar ninguna materia. O me gustaría, por ejemplo, comprarme una moto. Y para comprarme una moto. Y para ello, perdón. Voy a ahorrar después de haber trabajado en tal parte. Y me voy a comprar un sábado. Son pequeñas frases. Así como tipo de compromiso. De cosas que nos gustaría hacer. Y para terminar, estas pequeñas frases. Vamos a hacer lo que son unos compromisos. Unos compromisos concretos que se realizarán a corto plazo. Esto es, por ejemplo, me comprometo a terminar la prepa, como les había dicho. O me comprometo a ya no hacer tantos corajes. O hacer mejora de la escuela, etc. Y terminando, dice, establecer en forma clara metas personales. Permite definir los pasos a seguir para lograrlas. A partir del análisis crítico de los factores que incluyen en la toma de decisiones. Esto dicho, en pocas palabras, es para poder hacer las cosas tenemos que saber qué es lo que queremos hacer. Una vez sepamos a dónde queramos ir o a dónde queramos llegar, vamos a buscar la manera de hacerlo. Entonces, esas eran las actividades. Construyete esta junto con la otra. Que ya les habíamos mencionado anteriormente. Y eso concluiría la presentación de Depositiva de Cualidad de Hoy, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Aquí hay una pequeña referencia. Y terminado esto, tenemos que hacer también un pequeño ejercicio sobre lo que son la escala de Rosenberg. Aquí son como dos pequeños cuestionarios. Entonces, no se preocupen, ahorita se los voy a estar haciendo llegar. Es cuestión de llenarlos y ver cómo andamos en lo que son valores. En autoestima, valores, todo eso. Están muy sencillitos. Ahorita se los voy a estar mandando. Y de tarea, los están contestando y los están enviando a este número, por favor. Ahora sí, eso sería todo por el día de hoy, jóvenes. Y pasen un muy buen día.